entonces bueno ahora sí al tema que venimos a hablar hoy cuáles son las mejores prácticas para migrar a microservicios y contenedores creo que el día de hoy todos sabemos que de una forma u otra cualquier aplicación mediana yo diría que a partir de mediana porque ahorita vamos a hablar porque las chicas no a partir de mediana se puede beneficiar bastante de utilizar arquitecturas de microservicios utilizar contenedores y utilizar también algunos otros pedazos que probablemente no estabas pensando porque ya sabes esto ya casi casi es buzzword no micro servicios etcétera pero algunas otras cosas que quizás no estás pensando al momento de ejecutar directamente el plan de migración el plan de modernización y algunos sistemas que te pueden ayudar también a lograr estos objetivos en pocas palabras tenemos cuatro grandes objetivos número uno entender qué es el servicio mes mes y por qué lo necesitamos porque porque es útil también entender cuáles son las cosas básicas de los contenedores que es gubernet es que es istio etcétera etcétera cuando y donde utilizar api management y sobre todo cómo juntar estas piezas para poder crear un servicio o una aplicación que sea altamente escalable y sobre todo que se pueda adaptar a las necesidades de los usuarios presentes y futuras y bueno once upon a time ahora sí que casi casi como no diría yo de una una fairy tale o un cuento de hadas y no más bien como shrek once upon a time los monolitos eran cool y todos desarrollamos en monolitos de hecho de hecho grandes muchos de los grandes frameworks nacieron específicamente dentro de la época de los monolitos y ahorita rápidamente me viene rubio en reis yango de hecho no sé si haya alguien en la audiencia que le tocó trabajar con uno viejito que ya no existe creo o por lo menos no lo escuchó últimamente como javas truets y struts 2 etcétera todos estos sistemas o todas estas aplicaciones estaban pensadas para que toda la lógica incluyendo datos presentación servicios todo estuviera en un paquete que se pudiera ejecutar ahora esto tiene varias ya vemos de ventajas la primera ventaja es que cuando eres un equipo pequeño todavía estás haciendo un mvp etcétera no sabes bien cuál cuál va a ser el objetivo de tu aplicación o si los usuarios te van a solicitar nuevas cosas o no cómo lo vas a poder adaptar un monolito es perfecto de hecho un monolito te puede dar velocidad al principio pero el problema de estos monolitos es que eventualmente envejecen y no más envejece el software envejece las personas que se encargan del monolito los keep people se vuelven viejos se van cambian de compañía etcétera y uno de los grandes 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 problemas que tienen los monolitos es que son difíciles uno de mantener y dos de actualizar de hecho si alguna vez te ha tocado trabajar con un monolito que no tiene unit test que no tiene documentación y que cualquier cosa que le modifiques en realidad termina rompiendo otro pedazo de la aplicación te vas a dar cuenta que en realidad que los monolitos al principio te dan velocidad pero luego te retrasan como equipo te te impiden tener la agilidad que necesitas casi casi como el nitro nuevo dentro de las carreras de coches y tú le aprietas y yo nada más he hecho carreras de coche en videojuegos pero si tú le aprietas el nitro directamente pues vas a ir muy rápido pero una vez que se acaba pues tu máquina ya está medio mal ya ya no puedes acelerar bien etcétera etcétera entonces ese es el caso de los monolitos y muchas de las aplicaciones enterprise que viven hoy en día de hecho sufren de estos problemas los developers no quieren tocar el monolito porque saben que si mueven algo rompen otra cosa y si pueden arreglar otra cosa sale un nuevo hoyo etcétera etcétera y esto en realidad dificulta todo nuestro trabajo podemos uno de los primeros patrones que podemos utilizar es agarrar y decir sabes que vamos a modernizar únicamente las interfaces y vamos a poner una serie de el día y management a los lados ya sabes directamente cómo se comunica el monolito y cómo te comunicas con respecto del monolito y aquí está hablando monolito pero también piensa en el main frames por ejemplo en la industria bancaria etcétera y esas cosas en cobol que no creo que nadie esté tratando de exponer servicios rest escritos en cobol sino que más bien se le pone una capa de extracción que lo que hace es de que hacia afuera te permite comunicarte de manera moderna pero al final del día hacia adentro el monolito sigue siendo uno de los problemas que eventualmente se tiene que atender no y ahora sí una de las primeras cosas que podemos pensar en cómo romper el monolito pues es ir reescribiéndolo poco a poco obviamente no un big bank release sino ir sacando funcionalidades pequeñas que nos permitan ir migrando y deshaciendo y desarmando el monolito en pequeños microservicios que eventualmente nos van a dar la flexibilidad y la velocidad que necesitamos sobre todo cuando tenemos ya un equipo de cierto tamaño que nos permita también manejar la complejidad que nace de destruir el monolito en muchas pequeñas piezas y aquí básicamente pusimos la estructura y from scratch every developer m siempre seguramente todos tus equipos has encontrado alguien que se va vamos a reescribir pero lo cierto es de que es una tarea titánica entonces si se va a reescribir y se va a tomar este camino se debe tomar bien de tal manera que no se comentan errores hacia futuros que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema o que nos venden patrones arquitectónicos que no nos sirvan hacia futuro una de las primeras formas de romper el monolito como les decíamos es llegar a los microservicios y esto lo que te da es que puedes tener pequeños pedazos o pequeños mucho pedazos mucho más pequeños de release es decir puedes hacer upgrade imagínate del carrito de compras hacer upgrade de los sistemas de pago hacer o creedio alimentario todos de manera individual sin tener que considerar toda la complejidad que existe dentro de los otros de los otros sistemas y sin tener que esperar a las dependencias de los otros sistemas de hecho si una actitud llegas al momento de tener que manejar un equipo que tenga diverso conocimiento dentro de las tecnologías que utilizan algunos utilizarán como algunos utilizarán python algunos utilizarán javascript y también no nada más lo utilizan por el conocimiento que tienen sino que hay ciertos domains ciertas áreas de conocimiento que uno u otro lenguaje es una mejor herramienta ciertamente digamos todos podríamos escribir inteligencia artificial incluyo pero la verdad es que el ecosistema de python hace que python sea una herramienta de alguna manera que hace un muy buen fit cuando estamos pensando en inteligencia artificial etcétera entonces el pensar en microservicios no nada más nos da la posibilidad de tener velocidad y administrar diferentes sistemas sino al mismo tiempo sin tener que hacer big bang releases sino que también nos da la posibilidad de escoger verdaderamente la mejor herramienta para el problema que estamos tratando de resolver ahora sí una vez que ya pensamos en microservicios una de las siguientes cosas que tenemos que pensar es en contenedores bien podríamos agarrar cada microservicio y prender una máquina virtual por cada microservicio etcétera pero la verdad es de que los contenedores nos dan varias ventajas por ejemplo número uno no tienes que estar configurando la máquina en la cual se va a hacer el deployment con la máquina en la cual tú estás trabajando etcétera y te ahorras el tipiquísimo problema verdaderamente es muy típico yo mismo estado ahí de funciona en mi máquina y cuando se deploy no funciona porque porque el ambiente es distinto no y hay veces que ciertas librerías y ciertas configuraciones se asumen y no pueden ser y algunas veces no son iguales entre la máquina la cual va a correr en producción y la máquina que yo tengo segundo puedes además o en lugar de tener una sola aplicación por cada máquina puedes agrupar un montón de aplicaciones en cada máquina entonces puedes tener más de un contenedor por máquina y esto se llama pin packing número 3 te permiten moverte muy rápido sobre todo el mundo si alguna vez te ha tocado por ejemplo tener una aplicación de javaspring pues es la primera vez que arranca pues se tarda y se tarda y se tarda y se arranca es mucho mucho más llamémosle mucho más rápido porque son más ligeros no tienen que cargar todo el kernel etcétera etcétera y al final del día los contenedores pues no son magia son simplemente la utilización de namespace es decir que puede ver un proceso dentro de linux y si groups a qué pedazos del sistema tiene acceso este proceso algunas personas se preocupan del container escape que es básicamente cuando se cierra el último proceso y el último siglo trata de matar los otros siglos pero hay formas de mitigar esto y al final del día contenedores es un gran fit para la primera estrategia o para tu estrategia de migrar a microservicios ahora una vez que ya te enamoraste de los contenedores y en el día siguiente y tienes un montón de problema con los contenedores entonces vamos viendo cómo se está dando esta narrativa tenemos un monolito lo queremos romper el microservicios dijimos estos microservicios el mejor fit son contenedores pero viene un problema cómo administra los contenedores sobre todo cuando tienes más de uno dos o tres microservicios cuando ya tienes llamémosle yo he visto compañías sobre todo que ya tienen madurez dentro de la nube que tienen cientos y cientos de microservicios porque tienen muchísimos equipos trabajando al mismo tiempo piense por ejemplo los bancos o en algunos retailers no entonces cuál es el problema del día 2 cuando se tiene que prender un contenedor cuando se apaga el contenedor como lo distribuyes a través de diferentes lugares para tener hay la bien habilidad y cómo escalas y cómo se hace es más pequeño que es casi igual de importante sobre todo en momentos de optimización de recursos como haces gel cheques es decir te das cuenta que tus montes que tus contenedores siguen vivos como bien haces persistencia de datos es decir le pones volúmenes y pueden hacer diferentes contenedores es decir como escalas teniendo el mismo volumen y por último como tienes seguridad y access control y login monitoring todas las cosas que necesitas entonces en realidad los contenedores no te dan el camino completo para ir a los microservicios y es aquí cuando google net es te da una de las grandes opciones para administrar se le llama en la palabra técnicas orquestrar pero al final del día es una administración de todos los contenedores que tú estás llevando entonces google net es te permite tener varios clústeres te permite tener highly high availability corre literalmente en cualquier lugar lo puedes correr dentro de la nube de google y ahorita vamos a explicar algunas de las ventajas de tener un manage cover net es porque tener solo cover net es tampoco es la opción completa pero también puede correr por ejemplo en tu data center on premise puede correr en otras nubes etcétera literalmente corre en cualquier lugar en donde exista una plataforma linux no entonces al final del día google net es lo que te va a dar es este team packing es decir que tú administres bien tus recursos y puedas tener diferentes contenedores te va a ayudar a mantener el estado tú a google net le dices este es el estado que yo quiero google net se encarga de que ese estado esté vivo y que significa estado por ejemplo quiero tener tres spots que son contenedores tenemos casi tres spots dentro de de cierto tipo de servicio y dos postes otro tipo de servicio etcétera y yo tengo un par de máquinas que en el mundo se le llaman nodos y que estos nodos al final del día se encarga de administrarlos y de empaquetar los ideas a optimizar la utilización de nuestros de nuestros recursos ahora google es una de las de las empresas que más le ha metido google net es por una ruta por varias razones no una google es muy propensos y google net es un sistema open source pero no está bien google net se utiliza como una aplicación vision critical dentro de google muchas de las aplicaciones que google ofrece al exterior corren hoy en día en google net es entonces es del gran interés de google que google net es este súper utilizado pueda funcionar bien y sobre todo pueda tener una escalabilidad que permita prestar servicios varios servicios a billones de personas literalmente billones de personas cuando pensamos en google net es hay que pensar en dos cosas uno que la infraestructura ya es una abstracción es decir al final del día pues debajo de google net si hay máquinas virtuales no pero en el mundo con él simplemente se le llaman nodos y no estás tú automatizando manejando cada nodo sino que el propio google net se encarga de decir a mira este nodo tiene tanto espacio o tenemos tantos cpus y tenemos tanta memoria en el entre todos los nodos que estoy manejando entonces voy a poner un contenedor en esta máquina de contenedor en esta otra máquina tres en esta otra y básicamente va jugando el tetris por nosotros también está el máster que también se le conoce como el control play que es el que se encarga de manejar cada uno de los nodos y de mantener el estado y mandar instrucciones a cada uno de los de los estados digo de los nodos y la segunda es de que tienes una interfaz 100 por ciento declarativa qué significa esto que simplemente tú actúas y esto se le se le hace con el que un controlero que un sitio el o que un código actúas es decir le dices a cubrir de cuáles son los estados que tú quieres tener a través de llames cubiernes es ven los cambios ve si hay una diferencia entre el estado actual y el estado deseado y si hay una diferencia se encarga de hacer que el estado actual sea igual al estado deseado ejemplos muere un pod y tú necesitas que se por este vivo un contenedor necesito que se puede este vivo o verde te lo revive no necesitas más de una réplica de este post porque después de cierto parámetro ya sabemos de cpu o tráfico o repuesto segundo lo que es lo que tú necesites necesitas que empiece a escalar cuando se empieza a escalar estos servicios ok ahora uno puede interactuar con kubernetes a través de muchas interfaces a través de un api a través de ccli a través de de guay y cada cubre de este son cada clúster de cubre de test tiene un máster o un control play y tiene también varios nodos tú puedes instalar kubernetes directamente en tu máquina en tu máquina o en tu data center pero la verdad es de que es bastante bastante complejo específicamente tener que administrar toda la parte del control plane o del máster y es por eso que existe por ejemplo cubre de test engine cubre de test engine lo que te da es que te da un máster administrado es decir tú no te preocupas por porque el máster esté vivo no es se preocupa google te permite crear la cantidad o la los diferentes nodos que tú necesites hasta 15.000 worker nodes que es un montón no vamos a 15.000 máquinas para prestar diarios pensamos aplicaciones que sirven a billones de personas no y también te da ese leyes que son del 99.5 y el 99.95 dependiendo si tu clúster es de una sola zona o es de una multi región es decir tiene high availability ahora para que entiendas qué significa 99.5 99.5 porque siempre yo la verdad es que lo entiendo más en términos de días 99.5 es que va a estar arriba ser garantizado casi todo el año con excepción de 1.8 días y 99.95 es de que está garantizado que el sistema va a estar arriba con todo el año con excepción de cuatro horas no entonces es una esa ley súper bueno básicamente google está garantizando que va a estar funcionando tu clúster todo el año con excepción de cuatro horas y en la mayoría de los casos es más que esas cuatro horas no o sea digamos tres horas dos horas una sola hora lo que se cayó en un año pero este es como el nivel máximo se ayude garantizo un máximo 44 horas ahora también tienes automatic node management que significa que si un nodo falló o sea se desconfiguró algo le pasó se gente se mata ese nodo y aquí estamos hablando el nodo no contenedor sino los nodos que tienen cuernetes se mata ese nodo y se revive otro también se hacen cooperates automáticos y también se puede generar una escala automática de hecho ahorita ahorita todavía ya está disponible ahorita ya está disponible una nueva forma que se llama autopilot dentro de gubernet es que lo que te permite es también olvidarte de los nuevos entonces tú puedes tener tu clúster y ya te olvidas ya no tienes que definir necesito tal máquina de tanto memoria etcétera te olvidas y google a través de estadística hace el mejor fit de la máquina que tú necesitas para que tu sistema esté siempre arriba ahora creenlo no gubernet es aunque tiene todo este post word etcétera no resuelve todos los problemas entonces ya agarraste dijiste vamos a irnos a microservicios vamos a romper el monolito lo vamos a poner en contenedores esos contenedores los vamos a correr gubernet es todavía no está el rompecabezas listo por ejemplo qué pasa cuando tú quieres hablarse entre dos servicios normalmente a través de http o grpc o tcp cualquier método que tú quieras evaluar dentro de estas dos servicios están comunicados en el mundo del monolito pues esto es bastante seguro o sea al final del día son comunicaciones dentro del mismo proceso dentro de la máquina pero en el mundo de los contenedores en el mundo de los servicios estamos utilizando la red y esto en principio ya sabes no nada más significa que estás utilizando la red de una misma nube sino que en algunas ocasiones los clústeres pueden estar en múltiples nubes y a uno en premis entonces el tenerse que comunicar de un lado a otro dónde vive un nodo cuál es su dirección ip los no están naciendo y están muriendo todo el tiempo no los nuevos los bots están naciendo y están muriendo todo el tiempo etcétera esto se vuelve un problema entonces por ejemplo una de las primeras cosas que querríamos hacer es que todas las comunicaciones tengan mutual mutual tls que es básicamente que esté cifrada toda la comunicación entre los dos diferentes servicios pero cuando tú tienes dos servicios pues tú sí puedes manejar directamente si quieres certificados etcétera pero piensa si tienes miles de servicios y tener que sacar un certificado por cada servicio etcétera se vuelve una pesadilla entonces también necesitas tener un cert manager de un control plane necesita asegurarse de que los certificados sean se estén rotando constantemente de que se estén invalidando de que se estén generando nuevos certificados etcétera ahora hay otras cosas que queremos también dentro de este layer y aquí ya nos estamos acercando a estar de más que estamos haciendo el caso para el service mesh no pero dentro de este layer como por ejemplo el roteo entre diferentes clusters la telemetría es decir quién está hablándole a quién y en qué casos etcétera poner diferentes políticas de seguridad es decir un servicio nada más le puede hablar a otro servicio o ciertos servicios son los únicos que se pueden comunicar con internet etcétera 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 y todo esto al final del día imagínate a un avi testing que es una de las de las de las cosas más importantes sobre todo cuando tú estás teniendo unas una organización data driven que literalmente está haciendo experimentos con los usuarios para mejorar constantemente los productos pues cómo le haces para decidir si una persona va al pod a o al pod b a la versión a o la versión b de cierto servicio etcétera todo esto en realidad se vuelve bastante complejo pero ahora sí tenemos una forma de resolverlo piensa por ejemplo que que si se están haciendo diferentes servicios y todo eso necesitamos estar cerca y cuando decimos de leches directamente en el pod ni siquiera en el nodo en el pod una forma de comunicarle oye te vas a comunicar con el servicio b esta es la ip y estos son los certificados que tú tienes y está toda esta comunicación yo la estoy capturando en un sistema de monitoreo etcétera y la solución que se tiene es son los famosos sidecars y piensa en un sidecar como las motos que desde que se le ponía un cochecito al lado con la segunda guerra mundial se le ponía un cochecito al lado aquí a cada pod se le pone un cochecito al lado que es un proxy de hecho se utiliza específicamente el en voy proxy pero es un proxy que permite ahora sí manejar todas las comunicaciones de red toda la seguridad entre los dos diferentes spots etcétera etcétera y ya nos estamos acercando a una arquitectura que nos dé específicamente todos estos servicios entonces tenemos cooperantes pero también necesitamos un service mesh y el service mesh no nada más nos permite la comunicación entre los diferentes servicios y nos permite decidir quién accede al clúster y quién sale del clúster entonces tienes ahí una muralla de seguridad en el cual estás aplicando si no otros porque porque no nada más estás defendiendo el perímetro y esto obviamente también puede estar dentro de una configuración de vpc en donde tengas un firewall y configures el perímetro sino que también estás generando un perímetro alrededor de tu clúster y estás generando seguridad es decir todos los mensajes adentro del perímetro están cifrados y necesitan estar autenticados es esto lo que te permite tener una verdadera infraestructura segura en la nube basada en microservicios y que utiliza lo mejor de todos los modos ahora en el caso específico el control plane de istio que también es parte de desde el mundo de kubernetes y especifican service mesh e istio se instala dentro de tu clúster a través de istio de y ese es el control plane al igual que el de kubernetes que también tiene su control plane es que existir aquí tenemos istio de y una de las cosas bonitas desde que dentro de google también se tiene un es un servicio manage de esto porque normalmente tú lo tendrías que instalar tu clúster y tú manejarlo etcétera sino que tiene un servicio completamente manas que se llama el asato service mesh que te permite medir tus es en los tus serviles level objective te permite definir todas las identidades autorizaciones etcétera hacer todo el traffic management no balance de routing seguridad etcétera y que todo lo puedas ver dentro de un mismo class of pay entonces siempre te has preguntado cómo le hago yo para tener un ese ley pues justamente es en tus servicios te da estas ventajas ya nos estamos empezando a acercar al último punto ya vimos cómo deconstruir monolito en microservicios cómo meterlos en contenedores cómo orquestar estos contenedores en kubernetes y cómo generar una malla de servicios que nos permite tener seguridad routing etcétera a lo largo de diferentes clústeres y vamos al último servicio o la última idea que aún estos componentes la verdad es que vale la pena que alguien te haga el management para que se enfoque tu equipo específicamente en lo que le da valor a tu a tu organización que no es el manejo de infraestructura sino los servicios que se prestan a los usuarios nos pasamos de de un monolito microservicios a manage microservice y el mesh justo es lo que decíamos puede estar a lo largo de varias regiones y de varias nubes no o sea este mes puede vivir un pedazo en la sur un pedazo en la w s un pedazo en un premis otro pedazo en google cloud y a ti te da la oportunidad de que administres toda esta infraestructura desde un solo lugar uno de los puntos y este ya es el último que vamos a tocar hoy es ok ya tenemos todos los servicios cómo se comunican estos servicios y es aquí que al final del día todos sabemos que es bueno y día es jason etcétera pero lo interesante y es de que también las entidades pueden estar mal qué significa esto que la documentación se hace con open api o algunos todavía lo conocen como su aguer y puedes identificar cuáles son las ideas disponibles cuáles son sus métodos toda su computación está disponible para toda la organización y también está el día de management te sirve para proteger ambos lados lo que hacían el service mesh del ingres y el egres también el impiar el management te puede dar estos servicios además de que se va a analíticos de la capacidad de monetización te da velocidad con los de velos pero esto permite generar llaves y ser service etcétera entonces sabemos que en tanto los servicios como las y piáis son mejor si están malas pero no siempre vamos a poder tener todos los servicios malas digamos que a veces hacemos un experimento lo que sea antes de ponerlo malas porque eso requiere un poquito de oeste y la verdad es de que a lo que debemos aspirar es de que la mayoría de nuestros servicios estén malas la mayoría de nuestras y piáis estén malas y únicamente unas cuantas y piáis y unos cuantos a microservicios sean los que simplemente por cuestiones experimentales porque todavía no hemos logrado integrarlos dentro de todos nuestros clústeres y con nuestras capas de infraestructura se encuentren on manage y al final del día sean más difíciles de administrar y actualizar entonces como comienzo muy fácil si quieres explorar gubernet es vistió actos service mesh antos etcétera entra directamente a cloud.google.com diagonal gcp diagonal que de instar si quieres correr un anto santo deployment para ver todo lo que tiene así literalmente son tres clics y puedes empezar a jugar etcétera y luego destruir el proyecto puedes entrar directamente a la liga que aparece en pantalla y por último si te interesan los temas de kubernetes los sistemas de istio microservicios desarrollo en la nube etcétera no te pierdas el podcast de kubernetes de google cloud que puedes encontrar directamente en todos los lugares en donde hay podcast en apple podcast en google podcast en spotify etcétera etcétera y con esto terminamos la exposición del día de hoy agradecerles rápidamente su tiempo y decirles que cualquier duda o pregunta que ahorita podamos resolver la vamos a hacer a darle respuesta rápidamente y si no me pueden encontrar como arroba jd aroeste y dentro de twitter y otras redes sociales y ahí con todo gusto continuamos con la conversación y eso sí eso es todo yo